Captan en video un momento incómodo de Joe Biden con su nieta y lo tunden en redes. Los hechos ocurrieron durante los comicios para definir el control del Congreso de Estados Unidos, en donde el mandatario estadounidense Joe Biden se encontraba acompañado de su nieta Natalie Biden, de 18 años, quien votaría por primera vez. Usuarios calificaron de perturbador la manera en que el político tocó el pecho de la joven y el cómo se acercó demasiado a ella. En la grabación se aprecia cómo la mano de Biden quedó sobre el pecho de su nieta luego de colocarle la estampilla. Dicho video indicó poner la insignia en la zona superior de su pecho. Gesto fue acompañado por un beso por parte de él hacia ella. Sin embargo, no quitó su mano mientras hacía dicho acto. Las imágenes fueron publicadas por el medio Daily Wire. Además del polémico tocamiento de Joe Biden a Natalie, hay quienes también han cuestionado el posible beso en la boca.